Hola, padre. ¿Sabe lo que pasó? Y va caminando por una calle muy oscura. Se me acerca un gran norte y me dice... ¡Chabela! ¡Para que sepa lo que es bueno! ¡Ven y chupan! ¡Pero esa manía tuya, Chabela! ¡Jajaja! ¡Padre! ¡Chabela! ¡Pero no se la chupaste, ¿verdad? ¿Se la chupaste? ¡Ay, padre! ¡Tuve que cerrar los ojos así! ¡Para agarrar valor, padre! Bueno, ¿y Chabela? ¡Ay, bueno, padre! ¿De qué se ríe, padre? Yo me dejé arrastrar por ese pecado. Pronto sentí como ese líquido me quemaba acá, padre. Y me entraba hasta lo profundo de mis entrañas. Y por dentro ese pléndido placer, padre. Y me gustó, padre. Y, padre, hasta me acordé de vos. ¿Qué vas a hacer ahora? Esta cuarentena no vamos a tomar.